Luego de la alteración del orden público en los últimos días en el Departamento de Arauca, el gobernador convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar cada una de estas situaciones. Los primeros temas a tratar fue la identificación de las cinco personas asesinadas en el área rural. A raíz de los últimos hechos que se han presentado en el Departamento de Arauca en materia de orden público, llevamos a cabo en la mañana de hoy un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde asistieron todas las entidades que hacen parte de ella, con la intención de poder analizar cada uno de ellos. Podemos observar que se continúa todavía con la identificación de las cinco personas asesinadas en el corregimiento del caracol. Una vez tengamos información exacta, pues se la hará conocer a las autoridades. También se analizó el tema del asesinato del gobernador indígena de la comunidad Jigno. Acá ellos tienen una judicialización especial y por eso tenemos que manejarlo diferente. Se está trabajando un comité mucho más reducido con la intención de poder llegar hasta allá y poder analizar la situación de esta población indígena del Departamento de Arauca. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, ofreció 30 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con los responsables del secuestro de los abogados araucanos, Andrés Mauricio Martínez y Jason Hernández. Sobre los dos abogados que secuestraron o se encuentran desaparecidos durante el fin de semana, se analizó la situación también y la conclusión que se llega aquí es que se ofrece hasta 30 millones de pesos para quien suministra información sobre el paradero de estos dos profesionales araucanos, aprovechando el espacio para rechazar estos actos de violencia en nuestro Departamento de Arauca y por supuesto pedirle a la población civil que nos ayude a ejercer el control de nuestro departamento. La fuerza pública no lo puede hacer, la administración tanto municipal como departamental no lo puede hacer, aquí necesitamos la armonía de cada uno de los habitantes de este territorio. Sé que en Arauca son muchos los que queremos la paz y la tranquilidad, pero para ello necesitamos la colaboración de la población civil. El primer mandatario de los araucanos también dijo que se trató el tema de los tres funcionarios de una empresa de internet que al parecer habían sido retenidos por un grupo al margen de la ley. De la misma manera también por información de medios de comunicación, de redes sociales, ayer corría una información de que había tres funcionarios de la empresa, claro que presta el servicio, que habían sido retenidos, se analizó también acá, no existe ninguna información oficial que nos argumente o nos informe sobre la desaparición de estos tres funcionarios. Si ha tratado de comunicar con el gerente de la empresa, no atiende ninguna comunicación, o sea que hasta el día de hoy desconocemos qué es lo que está pasando aquí, si es una información real o es una información falsa. Para ello estamos esperando que las autoridades puedan continuar con la investigación debido a que hasta ahora es un rumor lo que se mantiene. Esperamos, una vez tengamos la información, poderle informar a la población de nuestro departamento de Arauca. Las autoridades continuarán con los operativos con el fin de dar con los responsables del secuestro de dos abogados araucanos en el municipio de Fortul. ¡Gracias!